Sí, se dieron todos juntos, por lo que pasa que es una misma obra que se hizo en la Tribuna Sur y teníamos un destino para cada una de las oficinas. Bueno, fue difícil coordinar con todas las instituciones que estaban en esto, pero lo importante es que la Dirección de Obras de la Intendencia, Mauricio Tejera, el arquitecto que planificó esto, lo hizo muy bien, y está todo el mundo contento con oficinas modernas y que dan cabida a dos proyectos y un servicio que hace años que está que estaba funcionando a tras mano, digamos, todo el tema libretas de tránsito y todo el tema de salud para el tránsito estaba a 20 cuadras de acá y era una incomodidad para el usuario, entonces centralizarlo acá donde tienen el trámite de tránsito, volvió como antes, porque esto llegó un momento que lo abandonaron porque se llovía todo la tribuna, entonces abandonaron esto, bueno, se recuperó, se hizo el mantenimiento de la tribuna, la impermeabilización de la tribuna y eso permitió hacer buenas oficinas adentro. Ahí se aprovecharon el avance que se hizo el logro años pasados cuando recuperamos la tribuna en las oficinas de tránsito. Por otro lado, estos dos proyectos, el proyecto de las pequeñas empresas, el centro PYME y el plan piloto de adicciones, que son dos objetivos importantes que tenemos en el gobierno. Nosotros en el centro PYME en la campaña política nos habíamos comprometido a jerarquizar una oficina de atención al pequeño empresario, a los emprendedores, etcétera, porque la gente como que no tenía dónde recurrir para información y se perdía en los lugares y no tenía visibilidad de eso. Bueno, ahora juntamos la cabeza al Ministerio de Industria con la oficina de la pequeña empresa, a la ANDE y la oficina de la Intendencia y todos van a estar en el mismo lugar. O sea que quien quiera hablar de emprendimiento, de apoyo a emprendedores o lo que sea, saben que hay una puerta que va a ser atendida. ¿Quién? Cualquiera de los que esté ahí adentro. El apoyo del presidente, o sea, el apoyo en el país siempre importante y dejando a Maldonado un lugar destacado, ¿no? Sí, lo que pasa es que, digo, la oficina de PYME, emprendedores, pequeñas empresas, los países se recuperan, se levantan de las crisis con el esfuerzo de las pequeñas empresas, y Uruguay es un lugar para pequeñas empresas, no hay grandes empresas, muy pocas grandes empresas, hay muchas pedianas y pequeñas empresas, y es ahí donde tenemos que esforzar el apoyo, porque la gente con la iniciativa privada, con el impulso individual ha logrado cosas muy importantes. En este departamento hay miles de muestras de ese tipo, así que estamos contentos de poder trabajar juntos con el Gobierno Nacional, porque aparte no es solo el departamental, el departamental con el Nacional y ahí golpear las puertas de lo que se precisa, ¿no? Esa es una buena...